Conseguimos los elementos, es decir, es mucha plata lo que se necesita en rieles, en durmientes, en todo el equipamiento, empresas especializadas también que nos van a ayudar y controlar. Así que bueno, para mí es algo muy importante volver a traer el tren a la provincia. En este caso, el primer paso es hasta Chamical, pero ya estamos trabajando, yo creo que ya lo logramos a eso. Falta tiempo nada más. Doctor, no queda nada prácticamente para el acto del Día de la Lealtad. Ustedes desde el gobierno han trabajado incansablemente en todo este tiempo y me imagino que mañana es una fecha importante también para ustedes en ese sentido, ¿no? Como gobierno, ¿cuál es el balance que hace de todo esto? Bueno, es una fecha que yo creo que ya trasciende lo partidario, porque antes era solamente festejar el Día de la Lealtad, es como el nacimiento del justicialismo, es una fecha muy importante. Pero es una fecha patria, diría yo, porque ya dejó de ser patrimonio el peronismo y la figura de Perón y Evita como estadista, como esta gran mujer, dejó de ser patrimonio solamente de los peronistas y es de todos. Y mañana vamos a reivindicar esa revolución peronista que ha significado bienestar para todo el pueblo argentino, que ha significado mucho en trabajo, en educación. Eso vamos a festejar y también vamos a hablar de nuestra provincia, de nuestro proyecto, de los próximos 10 años, que tengan expectativas la gente, que vamos a andar bien. Ya, fíjese, si a hoy nos ponemos a pensar lo que era 7 años atrás. Si podríamos hacer al revés, vio esas propagandas en donde uno... Estas viviendas, por ejemplo, las saca y queda al campo. Fíjese, si empezamos a sacar barrios, o el parque, la ciudad, tantas obras, empresas, habría que sacarlas para realmente refrescar la memoria en un ejercicio, ¿no? Y ver que hemos conseguido muchísimo, muchísimo, pero estos son apenas los cimientos de una rioja que yo creo mucho en una rioja productiva, en una rioja solidaria, inclusiva, que dejemos de ser los que estamos dando lástima, los que estamos pidiendo siempre. Si somos dignos, podemos hacer muchas cosas. Yo tengo mucha fe en nuestra gente y en la provincia.